Dejadito en mi barriere, con mi lado Lo mataron al porfondera Recién se casaba, si es para lo que creer Uno manda, saltó a los tranqueños Y vino a llevarme a su propia mujer Fue en el patio una trancha más ácida Las fiestas nos no podían, era un esplendor Más de pronto, dos danas hicieron De aquella alegría, un cuarto Herido de muerte y en sangre vaina Habló de esta suerte, el recién casado No es nada ligado, no te asusta vida Si a los dos peleando se nos fue el favor Me viene golpeando un viento dorado A ti me enterrar, sobre el corazón Llévame una flor, anda a visitar La tierra muy fría, no está olvidado Adiósito raro, te estaré esperado Me voy a pagar, me voy a pagar Me voy a pagar, te cubro un final Más después, se la fue la tristeza Y a su colga, no nos pueda durmar Con razón, que en las noches dormida Se escucha la gente, la voz de tu alma Que la llama, diciendo a Lucita Que estoy muy solito, que la felicidad Lleva una flor, hasta visitarme La tierra muy fría, no está olvidado Adiósito raro, te estaré esperado Me voy a pagar, te cubro un final Adiósito raro, te estaré esperado Las cadenas que me ataban a tu lado Voy a romper mi conciencia y comprende Que mis besos, mis carismas me han hartado Y he perdido para siempre tu querer Aunque niegue diciendo, soy la misma Yo comprendo que todo terminó Y la verdad, tan solo quiero que me diga Aunque aún podrá de dolor En mi corazón Será mejor para los dos Separarnos de una vez Para que vivir así, para que No soportando mis caíces y besos Yo comprendiendo que no es mío tu querer Porque al trato si sufrí De este mundo tan brutal Ya no quiero soportar tu piedad Aunque se rompa el brazo de mi No te quiero soportar tu piedad 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 Aunque se rompa el corazón en mil pedazos Grítame fuerte No te quiero soportar tu piedad No te quiero soportar tu piedad Bravo, bravo, doctor